Che, ¿vamos a Chapa? No sé, prefiero quedarme en mi casa porque viste que soy medio vergonzoso yo. No, pero va a ser buenísimo. Va a haber talleres, va a estar en la playa, en el mar. Va a estar súper divertido y vas a conocer un montón de gente nueva. ¿Gente? ¿Gente nueva? ¿Vos estás loca? Si soy re vergonzoso yo. No, pero va a estar buenísimo. No te vas a arrepentir. Y al final, Gonza. ¿Qué te pareció Chapa? No, estuvo muy lindo, fue una experiencia muy buena. Pude conocer la playa, que nunca la conocí. Y nada, que me parece que el año que viene voy a volver a venir porque estuvo muy lindo. Conocí mucha gente, estuvo perfecto. Chapa 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 Ch